Oh, después de lo que me contaste, nunca más tomo combos un máster, mucho menos una birra de pica, porque sos un cochinotremite. ¡Ah, bueno, se ven la 31! ¡Acá! ¡Oye, Quirme y Estado de su capital! Quiero decir que no íbamos al micrófono, pero me encanta el micrófono que no tiene cable. ¿Viste? A mí una vez me dicen, vos te tenés que comprar el micrófono de la vincha. Todo así, no sé qué. Me molesta la vincha, guacho, parece que tengo un micropene acá, ¿entendés? No quiero una vincha. Quiero esto, ¿entendés? ¡Ay, qué ideas fálicas que tiene! ¡Yo no dije nada! Bueno, me encanta este porque yo puedo ir a hablarle a la gente. ¿Vos estás bien? Hay niñeces, eso lo festejo mucho. Hay pre-adolescencias, eso también. De Colombia, para el mundo entero. Soy de Venezuela. Ah, ¿sás de Venezuela? ¿Y por qué me hablaste hace un rato de Colombia? No, Colombia, Colombia. Soy de Venezuela, pero viví mucha parte de mi vida en Colombia. Ah, ok, porque hoy ella me dice, le digo a las hijas de su padre, una compañera que está activando acá, le digo, chita, ustedes se van, pero prometemos hacer una varieté temprano, aunque me muera de calor porque tengo doble pata y media. Y ella me dice, ¿te vas a morir? Le digo, no, si no me morí de calor en Ecuador, no me muero en ningún lado. Y vos me dijiste... Que cuando fueras a Colombia te iban a dar verdadero calor. Pero depende de donde estés, por ejemplo, en Bogotá, va a sufrir. Wow, es como, una vez estuve en Ecuador, estaba así en Guayaquil, muriéndome de calor. La camiseta era así, cortada, porque yo me hacía así el canchero y en un momento me empecé a paspar los chivos. No. ¡Papos de chivos! ¡Nunca había oído a papás a los chivos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O no? Se te hacían las arepas. ¿Las? Arepas. Se me hacían las arepas. Anotación. Después tiro ese chiste, ¿sabes qué? Jarrón, pues. Entonces, quiero decir que celebro mucho que estén las niñeces, porque... De hecho, quiero pedir un fuerte aplauso, porque hay dos, uno, dos, papás con sus guaguas. Papás, ¿tienen pito? Están con los niños acá. ¡Fuerte aplauso! Y sí, viste, mucho barrio, mucho barrio, mucho barrio. Y voy a decir, ¿están mis papás? ¿Dónde están? Papá, estás arriba, bien arriba. Que estás con la quichita abajo, careta. Abandono. No importa, voy a hacer la primera intervención, antes de presentar el primer nube. Quiero decir que esta variante tiene un nivel muy cerrado. Yo soy presentador de variantes hace nueve años. Mi payaso está cumpliendo nueve años. Y invité a un par de amigueres. Bueno, tampoco me cacoteo, ya terminamos en un ratito, amigos, lo hacemos corta. Tampoco me tires cacotes. Tiramos las piedras, al fondo. Es un line-up muy zarpado. Vos me decís, ¿qué es line-up? Hablaba con Julio y me decís, ahí están los volantes. Y yo le puse, no, sí, que los volantes le están escribiendo los volantes. Y yo, no, volante, no, flyer. No decimos lista de artistas, decimos line-up, Julio. No decimos más volante. Faltaba que me digas panfleto, ¿no? Estamos cada vez más yanqui. Panfleto, no me importa, qué yanqui, amigos. Somos bilingües, somos trilingües. Ojalá hablar a Aymara ahora, para hacer todas mis presentaciones en Aymara, amigo. Quedate. Entonces voy a hacer mi primera intervención y voy a presentar a las primeras artistas, ¿sí? Así que espérenme y arranca. Bánquenme que voy a buscar algo atrás.